¿Por qué hay que ir al psicólogo? Hola, oyentes increíbles, ¿cómo están hoy? Gracias por sintonizar una vez más nuestro podcast, donde exploramos temas que realmente importan en el día a día. Soy Luigi Torres, su guía en esta travesía de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante y crucial, ¿por qué hay que ir al psicólogo? Sabemos que, a veces, puede parecer un paso un tanto abrumador, pero la verdad es que hay beneficios sorprendentes que pueden mejorar significativamente tu vida. Así que, prepárate para sumergirte en el intrigante mundo de la psicología, pero sin perder la onda juvenil que caracteriza nuestro podcast. Primero que todo, ¿quién no quiere un poquito más de bienestar emocional en sus vidas, verdad? Bueno, eso es solo el comienzo. Un psicólogo puede ser tu guía en el viaje hacia la exploración y comprensión de tus emociones, y créeme, eso contribuye a un mayor bienestar emocional. Se trata de entender ese revoltijo de sentimientos y navegar por ellos con éxito. ¿Estás lidiando con estrés? Te entendemos. La vida puede ponerse un poco caótica, pero un psicólogo es como un superhéroe que te proporciona herramientas y estrategias para manejar el estrés de manera más efectiva. No te preocupes, no necesitas capa ni antifaz para esto, solo un poco de sabiduría psicológica. Y hablando de relaciones, si tus conexiones interpersonales están pasando por momentos difíciles, no temas. Un psicólogo puede ser tu mediador personal. Identificar patrones de comportamiento y mejorar la comunicación es su especialidad. Digamos que son expertos en convertir el «tenemos que hablar» en algo más manejable. ¿Te conoces a ti mismo tan bien como crees? La autoexploración es clave, y la terapia con un psicólogo es como tener un GPS para tu propia mente. Descubrirás patrones de pensamiento negativos y trabajarás en tu crecimiento personal, porque, al fin y al cabo, eres el protagonista de tu propia historia. Quizás has pasado por experiencias difíciles en el pasado. Aquí es donde un psicólogo puede ser tu héroe emocional. Superar traumas no es tarea fácil, pero con la ayuda adecuada, puedes procesar esas experiencias y seguir adelante con la cabeza en alto. Nada de capas ni superpoderes necesarios, solo un buen psicólogo. Y para nuestros oyentes que enfrentan desafíos en el ámbito académico o laboral, no se preocupen. Un psicólogo puede ser como un entrenador personal, identificando las barreras que obstaculizan su rendimiento y desarrollando estrategias para mejorar. ¿Quién no quiere rendir al máximo nivel? Ahora, entendemos que hay casos más serios, como trastornos mentales. Aquí, la terapia con un psicólogo se convierte en una pieza clave del tratamiento. La depresión y la ansiedad no son enemigos invencibles, y un buen psicólogo puede ayudarte a superarlos. Recuerda, ir al psicólogo no es señal de debilidad. Es un acto de cuidado personal. Es dar un paso hacia una vida más saludable y equilibrada. Pero aquí va la pregunta del día para todos ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia con un psicólogo que hayan encontrado especialmente útil? Nos encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Y, por supuesto, no olviden seguir escuchando para más contenido emocionante. Hasta la próxima.